Todos hemos escuchado leyendas que giran en torno a la tabla Ouija, desde advertencias de personas que juran haberla jugado y desatado acontecimientos paranormales de los que nunca habrían querido formar parte, hasta quienes son completamente incrédulos, y toman esto como un ingenioso juego que a base de publicidad en Hollywood ha sido satanizado tal y como lo conocemos hasta nuestros días. Así que hoy, te relataré cuál es el origen de la famosa tabla Ouija, y cómo ha evolucionado la percepción hacia ésta con el paso del tiempo. Durante la segunda mitad del siglo XIX, era muy común que entre las clases medias y altas se juntaran las personas por la tarde-noche y convirtieran sus reuniones en sesiones espiritistas en las que intentaban llamar a los espíritus abriendo portales a otras dimensiones y buscando el contacto de personas quienes habían partido a otro plano espiritual. Para esto, había múltiples maneras de hacerlo, y cada grupo tenía sus propias maneras de llevar esto a cabo. Con éxito o no, esto ya no dependía plenamente de ellos. A mediados del siglo XIX, un francés de apellido Planchet había creado ya la primera versión de la tabla Ouija. Con características distintas a las que conocemos, el mundo vio por primera vez este tipo de tabla a la que bautizaron como tablas parlantes. Sin embargo, no obtuvo ni de cerca el éxito de la hoy conocida tabla Ouija. Y mientras Planchet nunca intentó obtener un beneficio económico de su tabla, del otro lado del mundo en Estados Unidos, el hija Bond vio en ella una oportunidad inigualable, y tras algunas modificaciones estéticas, no tardó en acudir a la oficina de patentes en Nueva York. Así que el 10 de febrero de 1891, la oficina de patentes le otorgó a Elija Bond, la patente correspondiente a su tabla Ouija. De su nombre, no se sabe exactamente de dónde provenga, pues la palabra no lleva un significado puro, sino que pareciera una palabra compuesta de dos palabras más de diferentes idiomas. Por una parte, Ouija, que es de origen francés y significa sí, y del alemán, Ha, que tiene el mismo significado, un escueto sí. Pero hay quienes crean un ambiente de misticismo detrás de esta palabra, que aseguran que Ouija es el nombre de una mujer que su creador pudo contactar en su tabla parlante, y originario de esto, decidió ponerle a su tabla de esta manera, Ouija. Realmente, hasta hoy en día no se sabe si esta historia es cierta, o si tiene un significado especial o más profundo. Para conseguir una patente, entonces debían demostrar que realmente el funcionamiento de este objeto fuese eficaz. La historia oficial cuenta que Elija Bond y su grupo de inversionistas, realizaron una sesión espiritista enfrente de un miembro de la oficina de patentes, a quien le proporcionaron ciertos datos muy personales, que supuestamente reveló la tabla en ese momento. Lo que es cierto, es que no está claro si es que antes de entrar a la sesión, algún miembro de los inversionistas, o el propio Elija Bond, conocía esta información. O bien, puede ser que la patente se obtuvo simple y sencillamente, luego de un soborno, ya que en la carta de descripción del artefacto, no menciona cómo funciona, solamente la oficina de patentes se limitó a afirmar que funciona, el cómo no les importó. El artilugio, además fue registrado y clasificado como un juguete o juego, sin mencionar en ningún momento su uso para sesiones espiritistas. En 1921, el señor Bond fallecería, y sus patentes pasarían a manos de un empresario de Baltimore, William Fould, a quien muchos conocen como el verdadero padre de la Ouija, dado el impulso comercial que le dio a nivel mundial, ya que su empresa se dedicaba casi exclusivamente a las mesas de billar y la producción en masa de las tablas parlantes. Desafortunadamente, solo pasaron 6 años desde que la patente llegó a sus manos, antes de que su vida terminara en un fatídico accidente, en el que resbaló desde una de las azoteas de sus fábricas, y producto de las heridas, William terminaría con su legado. Con esto, pasaría el registro de la tabla Ouija, a manos de empresas multinacionales productoras de juegos de mesa, hasta llegar a la marca Hasbro, quien es poseedor de ella en la actualidad. Tuvieron que pasar aproximadamente 80 años, para que la tabla Ouija obtuviera un aura de misterio, oscuridad, y misticismo, con la que la conocemos hasta hoy en día. El momento exacto que marcó un antes y un después en su historia, de hecho quedó filmado en la película más aterradora de la historia. Así es, habló del exorcista, en su versión original que fue presentada en el año de 1973. Luego de las imágenes en que Regan, la protagonista de la saga, usa la tabla de Ouija para comunicarse con entes, y posteriormente, estos toman posesión de su cuerpo para desarrollar la trama del filme. La audiencia quedó petrificada por la historia, y nunca más la tabla sería vista con buenos ojos, ya que en la actualidad, resulta un tema tabú para la mayoría, pues a uno se le puede separar de aquella imagen creada por la película, por lo que su uso es casi sinónimo del satanismo, la herejía, o cualquier otro elemento en contra de creencias apegadas a la religión católica. Ya sea una leyenda o no, lo cierto es que la iglesia muchas veces vincula el uso de la tabla de Ouija como el principal causante de abrir portales hacia otra dimensión. Y así, como hay casos en que los seres con buenas intenciones pueden hacer contacto con nosotros mediante la tabla, también existe el lado opuesto, y es cuando los casos de posesión demoníaca llegan a atormentar a familias completas. Es por ello que incluso hoy en día, existen películas que están basadas en lo que ocurre con las antes llamadas tablas parlantes. En conclusión, la tabla fue creada para comunicarnos con nuestros seres queridos que han partido a otro plano espiritual. Por ende, la tabla Ouija es solo otro instrumento para hacer contacto con entes del más allá, que para algunos puede o no funcionar, y aunque no fue creada con fines malignos, no sabemos lo que pueda encontrar abriendo aquellas puertas a lo desconocido, por lo que si eres realmente susceptible a los fenómenos paranormales, te recomiendo te abstengas y disfrutes de los temas de terror y misterio, manteniendo distancia de la tabla Ouija. Si quieres conocer todo el contenido del canal, además de nuevos temas que llegarán semana a semana, no olvides suscribirte y darle un me gusta para que el algoritmo nos recomiende y lleguemos a una audiencia mayor. Muchas gracias. 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 Gracias.